El regidor de San Vicente, Jorge Luquín Sura, puso sobre la mesa la petición de los vecinos de la tercera sección del fraccionamiento a la misión de esta misma delegación. Esto tras la reunión que sostuvieron el pasado viernes con transportistas, donde se expuso el problema que persiste desde hace años por el lavado de unidades dentro del fraccionamiento que se está acabando sus calles. Se expuso que los vecinos de dicha sección piden la reubicación del transporte a las afueras del canal de riego, ya que los tiraderos de agua que hacen al lavar las unidades en la calle están acabando con las mismas, porque el agua se estanca y al paso de los camiones el pavimento se rompe y se hacen terribles baches, por lo que hizo un llamado a los líderes de los camiones de autotransporte en Medina y a los líderes de los colectivos presentes a analizar esta problemática y buscar soluciones a la misma. Consideró que lo más viable sería la búsqueda de un terreno para la terminal en un largo plazo y que esta reubicación fuera cercana al canal de riego. El fraccionamiento a la misión, los camiones de transporte Medina y las combis, las calles están destrozadas, donde ellos utilizan como terminal, lavan los carros, lavan las combis, las calles están destrozadas. Tenemos en el municipio un problema grave, grave, de que nos hacen falta calles y las pocas que hay, las destruyen. Entonces yo siento que en una ocasión le comentaba, pero yo me metí al reglamento y bueno, por ahí dicen que deben de tener su terminal. Ante esta petición, el líder sindical y representante de la empresa de autotransportes Medina, Alfredo Nolasco Romero, señaló que están analizando la viabilidad de contar con un terreno adecuado, por lo que se analizará la propuesta de los vecinos, aunque no dio fecha de cuándo se solucionaría el problema, por lo que se espera que la empresa actúe lo más rápido posible, para que la salida del transporte público de este fraccionamiento traiga consigo la tranquilidad de los vecinos. Con imágenes de Elke González, CPS Noticias, Israel Torres.